Hola, espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy les voy a leer el capítulo número 3 llamado Si sufro por ti, me amarás, del libro Las mujeres que aman demasiado. Niña, niña, por favor, no te vayas. Creo que me está excitando esta depresión. Canción del último plus Tuve que inclinarme por encima de varios cuadros apilados para poder leer el poema enmarcado que estaba colgado en el centro de la pared de la sala del atestado apartamento. Viejo y gastado, el anticuado paisaje con su poema impreso decía así Mi madre querida Madre querida madre Cuando pienso en ti, quiero ser Todo lo que es bueno, lo que es verdadero Todo lo que es digno, noble o maravilloso Ha venido de ti, madre, de tu mano que me guía Lisa, una artista de ingresos muy modestos cuyo apartamento hacía tan bien las veces de estudio de arte señaló el poema y rió con jovialidad Es demasiado, ¿verdad? Tan cursi Pero sus siguientes palabras delataron un sentimiento más profundo Lo rescaté cuando una amiga mía se mudó Ella iba a tirarlo Lo había comprado como broma en una tienda barata Pero yo creo que tiene algo de verdad ¿No le parece? Volvió a reír y agregó con tristeza El hecho de amar a mi madre me ha traído muchos problemas con los hombres En ese punto, Lisa hizo una pausa y reflexionó Alta, de grandes ojos verdes y cabello oscuro y lacio era una belleza Me indicó que me sentara en un colchón cubierto por una manta que estaba en un rincón relativamente más despejado del suelo y me ofreció té Mientras lo preparaba, guardó silencio unos instantes Lisa había acudido a mi atención por medio de una amiga mutua que me había contado parte de su historia Por haber crecido con el alcoholismo en su familia Lisa era coalcohólica La palabra coalcohólico siempre se refiere a alguien que ha desarrollado un patrón dañino de relacionarse con los demás como consecuencia de haber estado involucrado de cerca con alguien que padece la enfermedad del alcoholismo Ya sea que el alcohólico haya sido uno de sus padres un cónyuge, hijo o amigo La relación por lo general provoca el desarrollo de ciertos sentimientos y ciertas conductas en el co-alcoholismo escaso amor propio necesidad de ser necesitado un fuerte deseo de cambiar y controlar a los demás y voluntad de sufrir De hecho, todas las características de las mujeres que aman demasiado por lo general están presentes en las hijas y esposas de alcohólicos y otros adictos Yo ya sabía que los efectos de una niñez pasada intentando cuidar y proteger a su madre alcohólica habían influido profundamente en la forma en que Lisa se relacionaría con los hombres más tarde en su vida Esperé con paciencia y pronto comenzó a ofrecerme algunos detalles Lisa era la segunda de tres hijos Nacida entre una hermana mayor que había ocasionado el apresurado matrimonio de sus padres y un hermano menor que había sido otra sorpresa Nacido ocho años después de Lisa mientras su madre aún bebía Lisa era el producto de su único embarazo planeado Siempre pensé que mi madre era perfecta tal vez porque yo necesitaba tanto que lo fuera La convertí en la madre que yo quería y luego me dije que yo sería exactamente como ella ¿En qué fantasía vivía? Lisa sacudió la cabeza y prosiguió Yo nací cuando ella y mi padre estaban más enamorados que nunca por eso fui su favorita Aunque ella decía que nos quería a todos por igual yo sabía que era muy especial para ella Siempre pasábamos juntas todo el tiempo que podíamos Cuando yo era muy pequeña supongo que me cuidaba Pero después de un tiempo intercambiamos los roles y yo empecé a cuidarla a ella Mi padre se comportaba de una manera horrible la mayor parte del tiempo La trataba con grosería y perdía todo nuestro dinero en el juego Tenía un buen sueldo como ingeniero pero nosotros nunca teníamos nada y siempre estábamos mudándonos Sabe, ese poema describe la forma en que yo quería que fuera mucho más que como era en realidad Finalmente comenzó a ver eso Toda mi vida quise que mi madre fuera la persona que describe ese poema Pero la mayor parte del tiempo ella no podía siquiera acercarse a ser mi madre ideal porque estaba ebria Siendo muy joven aún comencé a darle todo mi amor y todas mis energías con la esperanza de recibir lo que necesitaba de ella de recibir lo que yo estaba dando Lisa hizo una pausa y sus ojos se empañaron un momento Estoy aprendiendo todo esto con la terapia y a veces duele mucho ver cómo fue en realidad en lugar de cómo siempre pensé que podía lograr que fuera Mi madre y yo éramos muy unidas pero a muy temprana edad tanto que ni siquiera recuerdo cuándo sucedió comencé a actuar como si yo fuera la madre de ella la hija Me preocupaba por ella y trataba de protegerla de mi padre hacía pequeñeces para alegrarla me esforzaba por hacerla feliz porque ella era todo lo que tenía sabía que me quería porque a menudo me decía que me sentara a su lado y nos quedábamos así mucho tiempo muy juntas y sin hablar en realidad simplemente abrazadas Ahora, al recordarlo me doy cuenta de que siempre temí por ella siempre esperando que pasara algo horrible algo que yo debía haber sido capaz de evitar si tan solo hubiese tenido el cuidado suficiente Es una manera dura de vivir cuando uno está creciendo pero nunca conocí otra cosa y tuvo su efecto Cuando era adolescente comencé a tener graves episodios de depresión Lisa rió suavemente Lo que más me asustaba de la depresión era que cuando me sucedía no podía cuidar bien a mi madre Verá, yo era muy concienzuda y tenía tanto miedo de dejarla aunque fuese solo por un momentito La única forma de dejarla era aferrarme a otra persona Lisa trajo el té en una bandeja laqueada roja y negra y la colocó en el suelo delante de nosotras A los 19 años tuve la oportunidad de ir a México con dos amigas Era la primera vez que dejaba a mi madre Nos quedaríamos tres semanas y la segunda semana que estuve ahí conocí a aquel mexicano tremendamente apuesto que hablaba inglés a la perfección y era muy galante y atento conmigo En la tercera semana de mis vacaciones todos los días me pedía que me casara con él Decía que estaba enamorado de mí y que no soportaba la idea de estar sin mí ahora que me había encontrado Bueno, quizás ese fuera el mejor argumento para usar conmigo Me refiero a que me decía que me necesitaba y todo en mí respondía al hecho de ser necesitada Además, creo que en algún nivel yo sabía que tenía que alejarme de mi madre En casa todo era oscuro deprimiente y sombrío y aquel hombre me prometía una vida maravillosa Su familia era adinerada Él tenía una buena educación No hacía nada por lo que yo veía pero yo creía que era porque tenían tanto dinero que él no necesitaba trabajar El hecho de que él tuviera todo ese dinero y aún así creyera necesitarme para ser feliz Me hacía sentir inmensamente importante y útil Llamé a mi madre y se lo describí entusiasmada Ella me dijo Confío en que tomes la decisión correcta Pues bien no debió hacerlo Decidí casarme con él Lo cual fue definitivamente un error Verá Yo no tenía idea de lo que sentía con respecto a nada No sabía si lo amaba ni si él era lo que yo quería Solo sabía que al fin había alguien que decía que él me amaba a mí Yo había salido con muy pocos muchachos No sabía casi nada sobre los hombres Había estado demasiada ocupada encargándome de las cosas en casa Estaba tan vacía por dentro y aquella persona me ofrecía lo que me parecía una enormidad y decía que me amaba Durante tanto tiempo había sido yo quien daba amor y ahora parecía haber llegado mi turno de recibirlo Y justo a tiempo sabía que estaba casi totalmente agotada que no me quedaba nada para dar Bueno nos casamos deprisa sin que lo supieran sus padres Ahora parece algo muy loco pero en aquel momento parecía demostrar lo mucho que me quería que estaba dispuesto a desafiar a sus padres con tal de estar conmigo Entonces yo pensaba que se rebelaba al casarse conmigo Una rebelión suficiente para enfurecer a sus padres pero no tanto como para que lo echaran Ahora lo veo de otra manera Después de todo él tenía secretos que guardar respecto de su identidad y conductas sexuales y el hecho de tener una esposa lo hacía parecer más normal que el no tenerla Supongo que a eso se refería al decir que me necesitaba Y por supuesto yo fui una elección perfecta pues al ser estadounidense siempre nos soltaría fuera de lugar sospechosa Cualquier otra mujer especialmente de su propia clase social al ver lo que yo vi tarde o temprano se lo habría dicho a alguien Entonces toda la ciudad se habría enterado pero ¿A quién iba a decírselo yo? ¿Quién hablaba conmigo? ¿Y quién iba a creerme? Sin embargo no creo que nada de eso haya sido deliberado o calculado de su parte como no lo eran mis motivos para casarme con él Simplemente encajábamos juntos y al principio pensamos que era amor De todos modos después de la boda adivine qué pasó Tuvimos que ir a vivir con aquella gente que ni siquiera estaba al tanto de nuestro matrimonio Oh fue horrible Ellos me odiaban y yo tenía la impresión de que hacía ya cierto tiempo que estaban enfadados con él Yo no hablaba una palabra en español Todos en su familia sabían hablar inglés pero no querían Yo estaba totalmente desconectada y aislada y desde el comienzo tuve mucho miedo Él me dejaba sola por las noches con mucha frecuencia de modo que me quedaba en nuestra habitación y finalmente aprendí a dormirme hubiera llegado él o no Yo ya sabía sufrir lo había aprendido en casa en cierta forma creía que eso era el precio que debía pagar por estar con alguien que me amaba que eso era lo normal A menudo él regresaba borracho y cariñoso pero eso era realmente horrible Yo podía sentir el perfume de otras mujeres en él Una noche yo ya había estado dormida por algún tiempo y me despertó un ruido Allí estaba mi esposo borracho admirándose frente al espejo con mi bata puesta Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo ¿No crees que me veo bonito? Hizo un gesto femenino y vi que tenía los labios pintados Finalmente algo se cortó Supe que tenía que salir de allí Hasta entonces había sido desdichada pero estaba segura de que la culpa era mía de que de alguna manera yo podía ser más cariñosa y hacer que él deseara quedarse conmigo hacer que sus padres me aceptaran e incluso que me tuvieran cariño Estaba dispuesta a esforzarme más al igual que con mi madre pero eso era diferente eso era una locura no tenía dinero ni manera de conseguirlo entonces al día siguiente le dije que si no me llevaba a San Diego contaría a sus padres lo que había hecho mentí y le dije que ya había llamado a mi madre y que ella me esperaba y que si me llevaba allá no volviera a molestarlo no sé de dónde saqué el coraje porque en realidad pensaba que él me mataría o algo así pero dio resultado él tenía mucho miedo de que sus padres se enteraran me llevó hasta la frontera sin decir palabra y me dio dinero para un pasaje en autobús a San Diego y unos 15 dólares así fue como terminé en San Diego en casa de una amiga me quedé ahí hasta que conseguí empleo y después alquilé una vivienda con tres personas más e inicié un estilo de vida bastante loco a esa altura ya no tenía absolutamente ningún sentimiento propio estaba completamente insensibilizada pero seguía sintiendo aquella tremenda compasión la cual me metió en muchos problemas en los siguientes tres o cuatro años salí con muchos hombres solo porque sentía pena por ellos tuve suerte de que las cosas nunca escaparon a mi control la mayoría de los hombres con quienes me involucré tenían problemas de drogas o de alcohol los conocía en fiestas ocasionalmente en bares y ellos también parecían necesitar que los comprendiera que los ayudara y eso era como un imán para mí la atracción que sentía Lisa hacia esa clase de hombres tenía sentido perfectamente desde el punto de vista de su historia con su madre lo más cercano al hecho de ser amada que había experimentado Lisa consistía en ser necesitada de modo que cuando un hombre parecía necesitarla en realidad le estaba ofreciendo amor no era necesario que fuera amable generoso ni cariñoso el hecho de que estuviera necesitado bastaba para reavivar los viejos sentimientos que ella ya conocía e incitar su reacción de proporcionar cuidados la historia de Lisa continuaba mi vida era un desastre y también la de mi madre sería difícil decir cuál de las dos estaba más enferma yo tenía 24 años cuando mi madre dejó de beber lo hizo de la manera más difícil sola en la sala hizo una llamada a AA y pidió ayuda enviaron a dos personas que hablaron con ella y la llevaron a una reunión esa tarde desde entonces no ha bebido más AA significa alcohólicos anónimos para que sepan Lisa sonrió ligeramente por el coraje de su madre realmente debió de llegar a ser insoportable porque era una dama muy orgullosa demasiado orgullosa para llamar a menos que estuviera desesperada gracias a Dios yo no estuve ahí para verlo seguramente me habría esforzado tanto para hacerla sentir mejor que ella nunca habría recibido verdadera ayuda mi madre había comenzado a beber realmente mucho cuando yo tenía unos 9 años yo volví de la escuela y ella estaba tendida en el sofá dormida con una botella a su lado mi hermana mayor se enojaba conmigo y me decía que yo no quería ver la realidad porque jamás admitía lo mala que era pero yo amaba demasiado a mi madre para permitirme siquiera advertir que ella estaba haciendo algo malo estábamos muy unidas por eso cuando las cosas empezaron a desmoronarse entre ella y papá quise compensarla su felicidad era para mí lo más importante del mundo yo sentía que tenía que compensarla por las cosas que hacía mi padre y que la lastimaban y lo único que yo sabía hacer era ser buena entonces era buena en todas las maneras en que sabía hacerlo le preguntaba si necesitaba ayuda con algo cocinaba y limpiaba sin que me lo pidiera trataba de no necesitar nada para mí pero nada daba resultado ahora comprendo que yo asumía dos fuerzas de increíble poder el deterioro del matrimonio de mis padres y el creciente alcoholismo de mi madre no tenía oportunidad de solucionarlo pero eso no evitaba que lo intentara y que me culpara a mí misma cuando fracasaba verá la infelicidad de mi madre me dolía mucho y sabía que había áreas en que yo podía mejorar mi trabajo en la escuela por ejemplo en eso no me iba demasiado bien porque por supuesto en casa estaba bajo mucha presión tratando de cuidar a mi madre preparando las comidas y finalmente trabajando afuera para ayudar en la escuela solo me quedaban energías para un trabajo brillante por año lo planeaba con esmero y lo mostraba para que las maestras vieran que no era una idiota pero el resto del tiempo apenas pasaba ellas decían que no me esforzaba de verdad no sabían cuánto me esforzaba para mantener todo bien en casa pero mis calificaciones no eran buenas y mi padre gritaba y mi madre lloraba yo me culpaba por no ser perfecta y seguía esforzándome más que nunca en un hogar gravemente desfuncional como este donde hay dificultades aparentemente insalvables la familia se concentra en otros problemas más simples que en cierto modo prometen ser solucionables de esta manera el trabajo y las calificaciones escolares de Lisa se convirtieron en el foco de atención de todos incluso de Lisa misma la familia necesitaba creer que ese problema de ser rectificado traería armonía había una intensa presión sobre Lisa no sólo trataba de solucionar los problemas de su padre sino que también se la identificaba como la causa de esa desdicha debido a las proporciones monumentales de su tarea nunca experimentó el éxito a pesar de sus esfuerzos heroicos naturalmente su sentido del propio valor se resintió en forma terrible una vez llamé a mi mejor amiga y le dije por favor déjame hablarte si quieres puedo leer un libro solo necesito a alguien del otro lado de la línea ni siquiera creía merecer que alguien escuchara mis problemas pero ella me escuchó por supuesto su padre era un alcohólico en recuperación que asistía a alcohólicos anónimos que también es doble a me costaba muchísimo admitir que algo andaba mal a menos que la culpa fuese de mi padre realmente le odiaba lisa y yo bebimos nuestro té en silencio unos momentos mientras ella luchaba con amargos recuerdos cuando pudo continuar dijo simplemente mi padre nos dejó cuando yo tenía 16 años mi hermana ya se había ido ella tenía tres años más que yo y en cuanto cumplió los 18 años consiguió un empleo de tiempo completo y se marchó de casa entonces quedamos solamente mi madre mi hermano y yo creo que comenzaba a ceder la presión que yo misma me imponía para mantenerla salvo y feliz y para cuidar a mi hermano entonces fui a México y me casé volví y me divorcié y después anduve con muchos hombres durante años unos 5 meses después de que mi madre ingresó al programa de alcohólicos anónimos conocí a Gary el primer día que pasé un rato con él estaba drogado paseamos en el auto con mi amiga que lo conocía y él estaba fumando marihuana le agradé y me agradó y ambos por separado nos pasamos esa información a través de mi amiga de modo que pronto me llamó y vino a visitarme hice que posara para mí mientras yo lo dibujaba solo por diversión y recuerdo que me sentí abrumada de sentimientos por él era la sensación más poderosa que había tenido por un hombre otra vez estaba drogado y sentado allí hablando lentamente usted sabe cómo hablan bajo el efecto de la hierba y tuve que dejar de dibujar porque mis manos empezaron a temblar tanto que no podía hacer nada sostenía el bloc de dibujo inclinado apoyado sobre mis rodillas para que él no pudiera ver cómo me temblaban las manos hoy sé que a lo que yo reaccionaba era el hecho de que él hablaba como lo hacía mi madre cuando había estado bebiendo todo el día las mismas pausas largas y palabras cuidadosamente seleccionadas que salían como demasiado recaladas todo el amor y el cariño que yo sentía por mi madre se combinaban con mi atracción física hacia él como hombre apuesto pero por entonces yo no tenía idea de por qué estaba reaccionando así entonces por supuesto lo llamé amor el hecho de que la atracción de Lisa hacia Gary y su relación con él empezaran tan poco tiempo después de que su madre dejara de beber no fue casualidad el vínculo que unía a ambas mujeres nunca se había cortado aun cuando la separaba una considerable distancia geográfica su madre siempre había sido la primera responsabilidad y el vínculo más profundo para Lisa cuando la joven comprendió que su madre estaba cambiando que se estaba recuperando de su alcoholismo sin su ayuda reaccionó por miedo a que no la necesitaran pronto Lisa estableció una nueva relación de profundidad con otro individuo adicto después de su matrimonio sus relaciones con los hombres habían sido superficiales hasta que llegó la sobriedad de su madre se enamoró de un adicto cuando su madre recurrió a alcohólicos anónimos en busca de ayuda y apoyo para recuperarse Lisa necesitaba una relación con una persona activamente adicta para sentirse normal Lisa siguió describiendo la relación de seis años que tuvo con Gary Gary se mudó al apartamento de ella casi de inmediato y dejó en claro durante sus primeras semanas juntos que en caso de que alguna vez tuvieran que elegir entre comprar droga y pagar el alquiler para él la droga siempre estaría primero sin embargo Lisa estaba segura de que cambiaría que llegaría a valorar lo que tenían juntos y que quería preservarlo estaba segura de que podía hacer que la amara como ella lo amaba Gary rara vez trabajaba y cuando lo hacía fiel a su palabra utilizaba sus ingresos para pagar la marihuana o el hachís más costoso al principio Lisa lo acompañó en el consumo de drogas pero al ver que interfería con su capacidad de ganarse la vida lo dejó después de todo era responsable por mantener a ambos y tomaba su responsabilidad en serio cada vez que pensaba en decir a Gary que se marchara después de que él había vuelto a sacarle dinero del bolso o cuando al volver exhausta del trabajo encontraba una fiesta en el apartamento o cuando él no había venido a casa en toda la noche él compraba una bolsa de comida o la esperaba con la cena lista o le decía que había comprado un poco de cocaína especialmente para compartirla con ella y la decisión de Lisa se esfumaba mientras se decía a sí misma que después de todo Gary la amaba las historias que él le contaba de su niñez la hacían llorar de pena y Lisa estaba segura de que si lo amaba lo suficiente podría compensarlo por todo lo que había sufrido sentía que no debía culparle ni hacerle responsable de su comportamiento puesto que lo habían dañado cuando niño y al concentrarse en remediar el pasado de Gary llegaba a olvidar su propio doloroso pasado una vez durante una discusión en que ella se negó a darle un cheque que le había enviado su padre como regalo de cumpleaños Gary clavó un cuchillo en todos los cuadros del apartamento Lisa prosiguió con su historia por aquel entonces estaba tan enferma que llegué a pensar la culpa es mía no debía ser que se enojara tanto seguía culpándome por todo tratando de reparar lo irreparable el día siguiente fue un sábado Gary había salido un rato y yo estaba limpiando todo llorando y tirando las pinturas de tres años tenía el televisor encendido para distraerme y estaban entrevistando a una mujer que había sido golpeada por su esposo no se le veía la cara pero hablaba de cómo había sido su vida y describió algunas escenas bastantes horribles y después dijo no me parecía tan malo porque yo aún podía soportarlo Lisa sacudió la cabeza lentamente eso es lo que yo estaba haciendo seguía en aquella situación horrible porque aún podía soportarla cuando oí a esa mujer dije en voz alta pero tú mereces algo más de lo peor que pueda soportar y de pronto me oí y empecé a llorar mucho porque comprendí que yo también yo merecía más que el dolor y la frustración y la pérdida y el caos con cada pintura arruinada me dije ya no viviré así cuando Gary volvió sus cosas estaban empacadas esperándolo afuera Lisa había llamado a su mejor amiga que había traído a su esposo y esta pareja ayudó a Lisa a tener el coraje de decir a Gary que se marchara no hubo una escena porque estaban mis amigos por eso simplemente se marchó más tarde empezó a llamarme y a amenazarme pero yo no reaccionaba de ninguna manera de modo que después de un tiempo se dio por vencido sin embargo quiero que entienda que no lo hice sola me refiero a reaccionar esa tarde cuando todo había pasado llamé a mi madre y le conté todo ella me dijo que comenzara a ir a las reuniones de alcohólicos anónimos para hijos adultos de alcohólicos solamente le hice caso porque estaba sufriendo demasiado se trata de una comunidad de parientes de amigos de alcohólicos que se reúnen para ayudarse entre sí y a sí mismos a recuperarse de su obsesión por el alcohólico que hay en sus vidas las reuniones de hijos adultos son para hijos de alcohólicos que desean recuperarse de los efectos de haber vivido con el alcoholismo cuando niños esos efectos incluyen la mayoría de las características de amar demasiado entonces comencé a entenderme Gary para mí era lo que el alcohol había sido para mi madre era una droga de la que yo no podía prescindir hasta el día en que lo eché siempre me había aterrado la idea de que se marchara por eso hacía todo cuanto podía para complacerlo hice todas las cosas que había hecho cuando niña trabajar duro ser buena no pedir nada para mí y encargarme de lo que era responsabilidad de otro como el sacrificar propio siempre había sido mi patrón de vida no habría sabido quién era yo sin alguien a quien ayudar o algún sufrimiento que soportar el profundo apego de Lisa a su madre y el gran sacrificio de sus propias necesidades que requería ese vínculo la prepararon para posteriores relaciones de pareja que involucraban sufrimientos más que cualquier tipo de realización personal cuando niña ella había tomado una profunda decisión de rectificar cualquier dificultad en la vida de su madre a través del poder de su propio amor y desinterés esa decisión pronto se volvió inconsciente pero continuó impulsándola totalmente es acostumbrada a evaluar formas de asegurar su propio bienestar pero experta en promover el bienestar de los demás asumía relaciones que prometían otra oportunidad de enmendarlo todo para otra persona mediante la fuerza de su amor fiel a su historia el hecho de no ganar ese amor a través de sus esfuerzos solo la hacía esforzarse más Gary con su adicción su dependencia emocional y su crueldad combinaba todos los peores atributos de la madre y el padre de Lisa irónicamente eso explicaba su atracción hacia él si la relación que tuvimos con nuestros padres fue esencialmente sana con expresiones adecuadas de afecto interés y aprobación entonces como adultas tendremos a sentirnos cómodas con las personas que engendran sentimientos similares de seguridad calidez y una dignidad positiva más aún tendemos a evitar a la gente que nos hace sentir menos positivas con respecto a nosotras mismas a través de sus críticas o de su manipulación para con nosotras su conducta nos resultará repelente sin embargo si nuestros padres se relacionaron con nosotras en forma hostil crítica cruel manipuladora dictadorial demasiado dependiente o en otras formas inadecuadas eso es lo que nos parecerá correcto cuando conozcamos a alguien que exprese quizás de manera muy sutil matices de las mismas actitudes y conductas nos sentiremos cómodas con personas con quienes se recrean nuestros patrones infelices de relación y tal vez nos sentiremos incómodas e inquietas con individuos más apacibles más amables o más sanos en otros aspectos o bien debido al desafío de intentar cambiar a alguien al fin de hacer feliz a esa persona o de ganar afecto o aprobación reprimidos tal vez simplemente nos sintamos aburridas con la gente más sana a menudo el aburrimiento encubre sentimientos leves a intensos de malestar que las mujeres que aman demasiado tienden a sentir cuando no están en el ya conocido papel de ayudar esperar y prestar más atención al bienestar ajeno que al propio en la mayoría de los hijos de alcohólicos como también en los de otras clases de hogares disfuncionales hay una fascinación con las personas que implican problemas y una adicción a la excitación especialmente a la excitación negativa si el drama y el caos siempre estuvieron presentes en nuestra vida y si como sucede con tanta frecuencia nos vimos forzados a negar muchos de nuestros sentimientos mientras crecíamos a menudo necesitaremos acontecimientos dramáticos para poder engendrar un sentimiento de esta manera necesitamos la excitación que nos proporciona la incertidumbre el dolor la decepción y la lucha solo para sentirnos vivos Lisa concluyó con su historia la paz y la tranquilidad de mi vida después de la partida de Gary me enloquecían necesité todo mi esfuerzo para no llamarlo y volver a empezarlo todo pero poco a poco me fui acostumbrando a una vida más normal ahora no estoy saliendo con nadie sé que todavía estoy demasiado enferma para tener una relación saludable con un hombre sé que saldría a buscar otro Gary por eso por primera vez mi proyecto seré yo misma en lugar de tratar de cambiar a otra persona Lisa en relación con Gary al igual que su madre en relación con el alcohol sufría un proceso de enfermedad una compulsión destructiva sobre la cual ella solo no ejercía control alguno tal como su madre había desarrollado una adicción al alcohol y era incapaz de dejar de beber por sus propios medios Lisa había desarrollado lo que también era una relación adictiva con Gary no hago esta analogía ni empleo la palabra adictiva a la ligera al comparar la situación de ambas mujeres la madre de Lisa se había vuelto dependiente de una droga el alcohol para evitar experimentar la intensa angustia y la desesperación que le producía su situación en la vida cuanto más utilizaba el alcohol para evitar sentir el dolor más sobraba la droga en su sistema nervioso para producir los mismos sentimientos que ella quería evitar en última estancia el alcohol aumentaba su dolor en vez de disminuirlo entonces por supuesto bebía aún más así fue como entró en la espiral de la adicción Lisa también trataba de evitar la angustia y la desesperación sufría una profunda depresión subyacente cuyas raíces se remontaban a su dolorosa infancia esa depresión subyacente constituye un factor común en los hijos de todo tipo de hogares gravemente disfuncionales y sus maneras de enfrentarla o lo que es más típico de evitarla varían según el sexo la disposición y el papel que tuvieron en la familia durante la niñez cuando llegan a la adolescencia muchas jóvenes como Lisa mantienen su depresión a raya desarrollando el estilo de amar demasiado al desarrollar relaciones caóticas pero estimulantes que las distraen con hombres inadecuados están demasiado excitadas para hundirse en la depresión que está latente justo por debajo del nivel de la conciencia de esta manera un hombre cruel indiferente deshonesto o difícil en otros aspectos se convierte para esas mujeres en el equivalente de una droga y crea así un medio de evitar sus propios sentimientos de la misma forma que el alcohol y otras sustancias que alteran el estado de ánimo crean en los adictos una vía de escape temporal de la que no se atreven a separarse tal como sucede con el alcohol y las drogas esas relaciones inmanejables que proporcionan la distracción necesaria también acarrean su carga de dolor en un paralelo con el desarrollo de la enfermedad del alcoholismo la dependencia a la relación se profundiza hasta el punto de la adicción el hecho de estar sin la relación es decir estar sola con uno misma se puede experimentar como algo peor que el mayor sufrimiento producido por la relación porque estar sola significa sentir el nuevo despertar del gran dolor del pasado combinado con el del presente las dos adicciones son paralelas en este aspecto e igualmente difíciles deben ser la adicción de una mujer a su pareja o a una serie de parejas inapropiadas puede deber su génesis a una variedad de problemas familiares aunque resulta irónico los hijos adultos y alcohólicos tienen más suerte que los de otros antecedentes disfuncionales porque al menos en las grandes ciudades a menudo existen grupos de alcohólicos anónimos para apoyarlos mientras tratan de solucionar sus problemas con el amor propio y con las relaciones la recuperación de una adicción a una relación implica conseguir ayuda de un grupo de apoyo adecuado a fin de quebrar el ciclo de la adicción y de aprender a buscar sentimientos de valor propio y bienestar en otras fuentes no en un hombre incapaz de fomentar esos sentimientos la clave radica en aprender a vivir una vida sana satisfactoria serena sin depender de otra persona para ser feliz es triste pero para quienes están enredados en relaciones adictivas y quienes están atrapados en la telaraña de la adicción química la convicción de que pueden manejar el problema por sí solos a menudo evita que busquen ayuda y por lo tanto anula la posibilidad de recuperación debido a esta convicción puedo hacerlo solo a veces las cosas deben empeorar mucho antes de que puedan empezar a mejorar para gente que lucha con alguna de esas enfermedades de adicción la vida de Lisa tuvo que llegar a ser irremediablemente inmanejable para que ella pudiera admitir que necesitaba ayuda a vencer su adicción al dolor por otra parte no le ayudaba el hecho de que nuestra cultura otorga un viso romántico al sufrimiento por amor y a la adicción a una relación desde las canciones populares hasta la ópera desde la literatura clásica hasta los romances arlequinescos desde las telenovelas diarias hasta los filmes y obras de teatro aclamadas por la crítica estamos rodeados por innumerables ejemplos de relaciones inmaduras e insatisfactorias que se ven glorificadas y ensalzadas una y otra vez esos modelos culturales nos inculcan que la profundidad del amor se puede medir por el dolor que causa y que aquellos que sufren de verdad aman de verdad cuando un cantante canta con voz suave y melancólica acerca de no poder dejar de amar a alguien a pesar de lo mucho que eso lo hace sufrir hay algo en nosotros tal vez a fuerza de vernos repetidamente expuestos a ese punto de vista que acepta que lo que expresa el cantante es lo correcto aceptamos que ese sufrimiento es parte natural del amor y que la voluntad de sufrir por amor es un rasgo positivo en lugar de negativo existen muy pocos modelos de personas que se relacionan con sus pares en forma sana madura honesta no manipuladora y no explotadora y esto quizás se deba a dos razones en primer lugar con toda sinceridad tales relaciones son bastante escasas en la vida real en segundo lugar dado que la calidad de la interacción emocional en las relaciones sanas a menudo es mucho más útil que el flagrante drama de las relaciones insatisfactorias su potencial dramático tiende a ser pasado por alto en la literatura el teatro y las canciones si nos vemos acosados por estilos perjudiciales de relacionarnos tal vez sea porque eso es casi todo lo que vemos y sabemos debido a la escasez de ejemplos de amor maduro y comunicación sana en los medios durante años he tenido la fantasía de escribir un episodio de cada una de las telenovelas principales en mi episodio todos los personajes se comunicarían de forma honesta cariñosa y no a la defensiva no habría mentiras ni secretos ni manipulaciones nadie que estuviera dispuesto a ser la víctima de otra persona y nadie sería el victimario en cambio los espectadores que vieran el episodio de ese día verían personas comprometidas en tener relaciones sanas entre sí sobre la base de la genuina comunicación este estilo de relación no solo se opondría mucho al formato normal de esos programas sino que además ilustraría por medio del extremo constante los saturados que estamos de las representaciones de explotación manipulación sarcasmo búsquedas de venganza trampas deliberadas celos mentiras amenazas coerción etcétera ninguna de estas cosas contribuye a una interacción saludable cuando uno piensa en el efecto que tendría un segmento que presentara una comunicación honesta y un amor maduro sobre la calidad de estas sagas habría de considerar también el efecto que tendría la misma alteración en la vida de cada uno de nosotros todo sucede en un contexto inclusive nuestra forma de amar necesitamos tener conciencia de los defectos nocivos de nuestra visión social del amor y resistirnos a la inmadurez superficial y contraproducente en las relaciones personales que ésta idealiza necesitamos desarrollar conscientemente una forma de relacionarnos más madura y abierta que las que parece apoyar nuestro medio cultural para poder cambiar el torbellino y la excitación por una intimidad más profunda y la educación y la altura cuando 明 O la luz mangたい y la luz cuando se holistic en la luz se atiende el gozo el rip a la luz y la luz 심atIES